Buscando un departamento en remate, bueno, bonito y barato, aquí tienes una excelente opción de 110 metros cuadrados en chorrillos, acompáñame a conocerlo. El departamento se encuentra a tan solo media cuadra del malecón, consta de 110 metros cuadrados esta amplia sala comedor que conecta con la cocina americana. Ya hacia el interior del departamento, al lado izquierdo tenemos un tercer dormitorio o estudio, dependerá de como desees utilizarlo. Al lado tenemos una amplia lavandería con techo alto, super ventilada e independiente. Ya en el dormitorio principal ingresa hasta una cama queen o una cama de dos plazas tranquilamente. El dormitorio secundario viene con un ventilador de techo y también cuenta con closet empotrado. El departamento no puede estar mejor ubicado, está super cerca al mega plaza de chorrillos y UPC, además del renovado malecón de la playa Villa. Para más información comunícate por Whatsapp.